Amor Amor Qué conveniente situación Me has conformado el corazón Con las migajas de tu amor por ti No creo en mí Y aún así pides más No me queda nada que quieras de mí Que te da el derecho de hacerme sufrir Guarda tus palabras y déjame ir ¿Quién dijo que una mentira puede ser feliz? Más que la verdad, amor, no hablaba de mí Amor Si ya no existe otro adjetivo Para este amor tan despectivo Dime qué diablos haces ya conmigo Y qué hago aquí Porque aún así pides más No me queda nada que quieras de mí ¿Quién te da el derecho de hacerme sufrir? Guarda tus palabras y déjame ir ¿Quién dijo que una mentira puede ser feliz? Más que la verdad, amor, no hablaba de mí Más que la verdad, amor, no hablaba de mí Si alguna vez me quisiste ¿Quién te da el derecho de hacerme sufrir? ¿Quién dijo que una mentira puede hacerme sufrir? Más que la verdad, amor, no hablaba de mí No me queda nada ¿Quién dijo que una mentira puede hacerme sufrir? ¿Quién dijo que una mentira puede hacerme sufrir? ¿Quién dijo que una mentira puede hacerme sufrir?